Y en esta instancia estamos brindando una capacitación de iniciación, digamos, a posadas como destino, principalmente para que los chicos aspirantes de la oficina de empleo puedan conocer la ciudad, puedan conocer cuáles son los elementos y los requerimientos que se necesita para desenvolverse. También brindar los elementos para que dentro de su ámbito laboral puedan poder responder a todas las inquietudes que se les presente. Entendemos que están en muchos ámbitos, no justamente en la actividad turística, principalmente los chicos, pero que siempre encontramos algún turista, algún visitante o algún local que hace alguna consulta relacionada a la actividad. La capacitación está orientada a ofrecer posadas como destino y orientar la atención al visitante. Esta capacitación nosotros estamos brindando, esta es la cuarta instancia, al cuarto grupo que va a comenzar. Más o menos en el mes de agosto empezó la primera charla y vamos dándolo una vez por mes. Ellos, los chicos de la oficina de empleo, le dan una capacitación inicial donde ellos le explican cómo va a ser la jornada laboral, cuáles son los requerimientos y nosotros damos principalmente hoy, es una única charla y posteriormente un recorrido con un circuito peatonal guiado que se hace en la ciudad, donde se va a recorrer en dos grupos la bajada vieja. El circuito peatonal guiado con un guía que forma parte del equipo de la Agencia Posadas Turismo, donde se le va a poder mostrar de manera real cuáles son los atractivos que se cuentan dentro de uno de los cinco circuitos que nosotros promocionamos. ¿Cuáles son los otros circuitos? Particularmente los chicos van a recorrer uno de los cinco circuitos que ofrecemos dentro de lo que es la oferta en la ciudad de Posadas. Esta tarde, dos grupos van a recorrer lo que es la zona de bajada vieja y Andresito, pero también ofrecemos otros cuatro que están relacionados por la cercanía de los atractivos. Zona Centro, Zona Vía Cultural y La Placita, Zona Bahía Albrete y Zona del Parque Paraguayo. Bueno, la capacitación está orientada a los chicos que van a empezar a trabajar por primera vez y está orientada a darle valor a su trabajo dentro de la empresa, en el cual nosotros realizamos la capacitación turística con las herramientas que tiene la Agencia Posadas Turismo para que los chicos puedan conocer, que se apropien de la ciudad de Posadas y puedan también atender alguna demanda de algún turista que se pueda acercar a la empresa en la cual ellos trabajen. Cómo hacer, la aplicación telefónica, la página web, todas las herramientas que tiene la Agencia vamos a tratar de, en una charla, en una breve charla, dejarla sentada y que ellos se apropien de la ciudad. Comentame un poco acerca de estas herramientas que decís vos que brinda la Agencia para su desenvolvimiento. Sí, más allá de la folletería que tenemos en los centros de informes, nosotros hacemos mucho énfasis en la parte digital, en la cual contamos con una aplicación, Posadas Turismo, que es muy liviana, digamos, para el teléfono, te la podés cargar del Play Store. Y aparte, en la página de la fanpage de la Agencia Posadas Turismo, nosotros se realizan publicaciones constantemente, pero una de ellas, que se publica en los miércoles, es la Agenda Ciudad. Esa Agenda Ciudad está vinculada a proponer la oferta que tiene la ciudad para los turistas. Es decir, pero el posadaño mismo puede asesorarse, puede mirar, puede investigar qué tiene la página, cuáles son los eventos que hay de miércoles a domingo en la ciudad. Puede también ir y puede también, digamos, asesorar a ese visitante que por ahí se encuentra o pregunta. Y los chicos también pueden tener esto en su propio trabajo, por si viene algún turista, viene algún visitante o viene algún pariente o algo, ya saben qué hay para hacer en la ciudad ese fin de semana. Y hemos tenido hasta 60 ofertas de eventos en menos de una semana. ¿Tiene alguna otra instancia esta capacitación? Bueno, nosotros hacemos la parte teórica, digamos, ahora damos la charla, y una salida a campo posterior con un guía profesional del staff de la agencia, donde vamos a recorrer la bajada vieja, que es uno de los circuitos de la ciudad. Entonces, complementamos las dos cosas, la parte teórica y la parte práctica. Entonces, ellos conocen y valoran y así pueden promocionar lo que ven.